¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blesur Vamos con un vídeo muy chulo que tenía un montón de ganas de subirlo Pero claro, tenía que llegar para poder hacerlo Veréis, hace poco me contactaron y me dijeron que me van a... ¿Me contactaron? Bueno, hace poco me dijeron que me van a mandar un paquete desde muy lejos Desde Japón Y venían cosas muy chulas dentro Cosas que nos gustan, cosas de Pokémon, ¿de acuerdo? ¿Quién me ha mandado esto? Me lo han mandado de la empresa Mecha Plus Tienes el link abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Para que hacéis un vistazo que hay cosas muy chulas Y voy a abrir el paquete porque me enseñaron lo que podían ofrecerme Yo dije, guay, cosas muy chulas, pero no sé, os lo digo de corazón No sé qué hay dentro, ¿vale? No lo sé Saben que me gusta Pokémon, saben que nos gusta Pokémon Pero no sé qué hay dentro, mirad el paquete Este es el paquete, ¿vale? Si hay varios, no van a ser muy grandes Pero lo que importa a veces no es que sea grande, sino la calidad No el tamaño, ¿de acuerdo? En este caso, otras cosas Vale, así que vamos a ver qué tal y qué hay dentro, ¿vale? Vamos allá, vamos a abrirlo Vale, viene de... Mira, no miento, viene de Japón, ¿vale? Mecha Plus, ya lo digo, muchas gracias por mandarnos todo esto Madre de Dios, chicos Esto nos va a gustar Es que nos va a gustar Oh my God Nos va a gustar Vienen en bolsas de Pokémon Center, ¿vale? Esto dice que es oficial Aquí hay una bolsa Y aquí hay otra Vale, no hay nada más en la caja La caja ya nos da lo mismo Vale, dos cajas de Pokémon Center Y no lo sabemos No sé Son peluches Ya digo que yo son Sé que son peluches Pero no sé Porque estoy tocando, ¿eh? Lo sé porque estoy tocando Por el tacto, por el tacto Pero no sé ¿Cuáles son? No lo sé Vamos primero con la primera que hemos abierto Que es esta Se están portando, ¿eh? Los chicos de Mega Plus Podéis echar un vistazo en su página web Abajo en la descripción, ¿vale? Ya que nos han mandado esto Oye Por lo menos Echar un vistazo y si os mola algo Tienes su web ahí Disponible Dios He visto uno Es que no quiero veros todos He visto uno Mirad Mirad esto Por favor Por favor Qué guapos Mirad esto Qué guapos Camera woman Puedes opinar, ¿eh? Mirad cómo está esto de chulo Tiene una calidad Mirad allá Mirad Qué chulo chicos Oh my god Qué bonitos Qué bonitos Hombre Esto yo sé que os mola Que lo enseñe Porque como son cosas de Pokémon Y os mola mucho Pokémon Igual que a mí Mirad qué bonito Qué bonito Y oficiales Son todos oficiales, ¿vale? Son Moneyprime Pikachu Pone aquí Dios mío Qué bonito Bueno Esta es la primera Voy a ir dejándolos Vale Que se vayan viendo Voy a ir dejándolos Aquí arriba, ¿vale? No se verán todos Voy a intentar dejar O aquí Mientras dejarlos aquí Bueno, no, aquí mejor Ahí se ven, ¿no? Mientras que vamos sacándolos ¿Se ven? Más o menos Vale Perfecto Sigamos Siguiente Me río Porque a mí no me tima A mí no me tima Yo creo Yo creo A ver Es Pikachu Pero yo creo que Es Ditto, ¿no? Por la cara, ¿no? Puede ser Ditto Aunque, claro Ditto sería la sonrisa Un poco más Así Es un Pikachu Diferente Un Pikachu Un Pikachu Ditto con un sombrero Ya van dos Ya van tres Pikachu ¿Yo? Voy a hacer un ejército De Pikachu También está muy chulo Espérate, ¿qué hay más? ¿O más Pikachu? No puede ser ¡Oh! ¡Mirad esto! Ah, pues son grandecitos, ¿eh? Vale, aquí hay nada más ¡Oh my God! Pikachu con Sable Eye Mega Sable Eye Con la gema y todo roja Ahí, muy bonito, ¿eh? ¡Qué pasada! Mirad Eh, la capa llena de gemitas y todo, ¿eh? Ojo Detalle full de Meca Plus Mira, 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 mira Y recordad, son todos oficiosos Bueno, me paso pedazo de etiqueta también, ¿eh? ¿Cómo mola, chicos? ¡Uh, uh, uh! Bueno, bueno, vamos Vamos a formar Yo voy dejándolos aquí, ¿vale? Vale Meca Plus, muchas gracias La primera bolsa ya me emocionó un montón Vamos con la segunda A ver Segunda bolsa, ¿vale? ¡Tachán! 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 No quiero mirar Yo voy sacándolos No quiero mirar ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Korakun! ¡Korakun! ¿Esto es un monedero? ¿Qué es esto? No, es súper ¡Ah, súper lucha! Pensaba que era monedero Y digo, pues a lo mejor se ve por aquí ¡No, no, no! ¡Mira, Korakun! ¡Ja, ja, ja, ja! Están como tirados, ¿no? Están como durmiendo, Korakun Oye, Korakun Está bonito Está súper bien hecho En serio Espero que os esté viendo bien el vídeo Porque están súper bien hechos Os lo recomiendo a esta página Abajo Guregru Se llama en japonés Que es, eh ¿Ves? Guregru Guregru Es de Pokémon 100 Son todos oficiales, ¿de acuerdo? Son todos Todos los peluchos que pilláis de Mecha Plus Que tenéis abajo en el link de la descripción Recordadlo Son todos oficiales Así que Bien Y de precio creo que están bien ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Más! Siguiente, siguiente Esto aún ha acabado, ¿eh? Esto aún ha acabado Madre de mí de Mecha Plus Esto aún ha acabado Saco Estoy mirando No estoy mirando ni cuál saco, ¿eh? ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, my God! Esa es Kitty Si no me confundo de nombre Porque está en el cati Que es una evolución Esta es es Kitty Es Kitty se llama ¡Mira, mira! ¡Eh! Por favor Chicos Esa para mí ¡Ja, ja, ja! Chicos, está perfecto O sea Está perfectamente Qué bonito Está perfecto Súper bonito Este peluche mola muchísimo, ¿eh? Está súper bien hecho Para que lo veáis Está súper bien hecho Pero todo, ¿eh? La cola Todo Y también es oficial Todos Es que todos los que estoy viendo Son oficiales Todos, ¿vale? Voy a dejarlo a Es Kitty Aquí Al nuevo ejército Me he hecho ahora mismo De peluche, chicos Vale, sigamos Porque esto aún no ha terminado A ver Me he hecho la mano Quedan Por lo que Quedan dos ¡Ja, ja, ja! ¡Pipi Black! ¡Ja, ja! Está durmiendo Es también ese estilo Como el de Croacoon, ¿no? Son como tumbados ¿Vale? Mirad, mirad Es que digo Son como monedas Pero no son como monedas Son como ¡Va a un pollito! Parece que está durmiendo ¡Pi Black! ¡Pochama! ¿Vale? Está como tumbado Este lo voy a poner Al... Ah, mira Encima Lo voy a poner encima de Croacoon ¿Vale? Ahí Ahí Bueno, Croacoon se ha caído para atrás Ahí ¡Madre de Dios! Qué ejército del Kati Ahí, quieto Ahí, ejército Vamos con el último No hay más, ¿no? Sí, no queda uno ¡Chan, chan, 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 chan! Creo que... No, no sé lo que es Estoy tocando, pero... No sé ni qué es ¡Plan, plan, 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 plan! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Aquí sí que me habéis tocado Mecha Plus Déjame ver Déjame decirte una cosa Aquí sí que me habéis tocado Pero bien Es Marowak Alola ¿Sabéis qué es? Si no de... Es mi segunda forma favorita O mi primera forma favorita Alola Junto con Raecho Alola Es increíble Y no hace... Bueno, creo que lo veáis bien Porque está espectacular De bien hecho Mirad qué guapo Que hasta la marca de atrás se dio Dios, 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 Dios Vale, que todos están muy chulos Pero este os habéis llevado La palma O sea Marowak de Alola, chicos ¡Qué brutal! ¡Qué brutalísimo! Hasta aquí todos los pedazos De regalos que nos ha hecho Mecha Plus Este ya no lo suelto Lo siento mucho Pero este ya no lo voy a soltar Recordad que tenéis su link De la web abajo en la descripción Y mandan a todo el mundo Ya veis que está bastante bien de precio Le he hecho un vistazo yo ya Está bastante bien de precio Y os lo recomiendo Porque están súper, súper bien Me lo han mandado Creo que era... Creo que estaba muy chulo hacer este vídeo Porque sé que os gustan estas cosas Y por lo menos os los doy a conocer Para que sepáis Otro sitio Por si os apetece comprar un peluche Que muchas veces me preguntáis ¿Dónde me compro las cosas? Y cuando los saco Para que lo sepáis Este en este caso Me lo han regalado ellos Pero es un sitio En el cual yo podría comprarlo Perfectamente Porque es de confianza Llegan perfectamente En buen estado Están súper bien hechos Y son oficiales Así que recordad chicos Abajo en la descripción Tenéis el link Espero que os haya gustado un montonazo Y con mi mano Guadalola Me despido de este vídeo Así que chicos Besazos ¡Chao! ¡Chao!